Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. La mujer guerrera de la Edad del Hierro En Braithaird, una pintoresca isla al sur de Inglaterra, un granjero estaba arando su tierra, cuando de repente, ¡boom!, descubrió una tumba de la Edad del Hierro. Pero, oye, no era una tumba cualquiera. En ella se hallaba una espada y un espejo de bronce. Curioso, ¿no? Las espadas las relacionamos con guerreros, y los espejos, históricamente los asociamos con mujeres. Así que, ¿quién podría ser el dueño de estos artefactos tan dispares? Pues bien, los arqueólogos han debatido sobre esto durante más de 20 años, y ya tenemos la respuesta. Resulta que un equipo de científicos ha logrado usar el esmalte dental del individuo, que resulta ser la sustancia más dura y duradera del cuerpo humano, para sacar información genética y resolver el enigma. Y resulta que este guerrero de la Edad del Hierro era una mujer, una mujer de entre 20 y 25 años, y los resultados tienen una probabilidad del 96% de acierto. Por lo tanto, las mujeres de la Edad del Hierro quizá tuvieron un rol más activo en la guerra de lo que se pensaba. Hallazgo excepcional en Mérida, una reja de hierro intacta en unas termas romanas Vamos a ver un emocionante descubrimiento en Mérida, conocida antiguamente como Augusta Emerita. Resulta que investigadores han hallado unas termas romanas gigantes en un estado de conservación excepcional. Y lo que distingue este hallazgo es una reja de hierro casi intacta en el apoditerium, el vestuario de las termas. Y es que encontrar hierro de esa época en tan buen estado es sumamente raro. Es como ganar la lotería en el mundo de la arqueología. Los expertos sugieren que estas termas podrían haber servido como un tipo de albergue en su tiempo. Estas investigaciones están siendo dirigidas por Juan Altieri del Museo Nacional de Arte Romano y son parte de un proyecto más amplio para no solo descubrir el pasado, sino también hacerlo accesible para todos. Así que piensa en Mérida no solo como la Casa de la Cabeza de Medusa, sino también como un sitio con termas romanas excepcionales. El uso de la inteligencia artificial revela 6.000 depósitos arqueológicos en el Valle del Indo. La inteligencia artificial está cambiando el fuego en el campo de la arqueología. Un equipo del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, liderado por Iván Berganzo, ha aplicado algoritmo de IA para escanear 475.000 kilómetros cuadrados del Valle del Río Indo, descubriendo así 6.000 posibles sitios arqueológicos. Utilizando radar de apertura sintética, la tecnología no solo detecta grandes estructuras, sino también detalles menores como fragmentos de cerámica y fitolitos que revelan información sobre la vegetación antigua. Y aprobada en España, esta IA identificó 10.000 túmulos en Galicia y estructuras amuralladas en Cataluña con una precisión asombrosa, en algunos casos superando el 90%. Esta revolución tecnológica no solo amplía nuestro conocimiento sobre áreas específicas como el Valle del Río Indo, sino que también ofrece una herramienta poderosa para desentrañar misterios arqueológicos globales. La IA se está convirtiendo en nuestro nuevo arqueólogo capaz de realizar cartografía arqueológica a escala mundial. ¡Espectacular! Una base de datos abierta recopila 2.400 yacimientos prehistóricos. ¿Podemos tener en un solo lugar toda la información sobre los yacimientos prehistóricos del mundo? Pues ahora sí, se trata del ROAD, un proyecto titánico que ha reunido datos sobre 2.400 yacimientos prehistóricos y 24.000 conjuntos de más de 100 culturas antiguas. ¿Flipa, eh? Lo más alucinante es que todo esto está disponible al público y en un solo sitio. Increíble, ¿verdad? Imagínate lo que esto significa. Ahora, los científicos pueden analizar la evolución humana con una precisión sin precedentes. Desde la presencia de herramientas de piedra en África hasta la distribución de animales en periodos glaciales específicos. Todo es analizable gracias a esta monumental base de datos. Y no solo eso, esta base también te permite hacer consultas avanzadas y visualizaciones gráficas. Es decir, es una mina de oro para futuros descubrimientos. Y es que aunque ya hemos aprendido mucho sobre nuestro pasado desde regiones como África y Europa, aún hay muchas áreas como Oceanía que están prácticamente inexploradas. Y esta herramienta nos ayudará muchísimo. Mola, ¿eh? Descubren un cráneo perteneciente a una variedad desconocida de homínidos. ¿Podría la humanidad tener una rama desconocida en su árbol genealógico? Pues bien, un cráneo hallado en Huarondón, en China, ha dejado perplejos a investigadores internacionales, ya que podría representar un nuevo linaje humano. Sí, sí, lo que oyes. El cráneo, conocido como HLD-6, no se alinea con ningún homínido conocido ni neandertales, ni denisovanos ni homo sapiens. Y así, científicos de China, Reino Unido y España están detrás de esta investigación que ha sido publicada en el Journal of Human Evolution. Lo más fascinante es que algunas características del cráneo son más similares a las nuestras que a las de otros homínidos antiguos. Y esto plantea la posibilidad de que podríamos estar ante un pariente extremadamente cercano. La gran incógnita es si este cráneo podría ser la primera evidencia fósil de un grupo humano perdido en el tiempo. Ese linaje desconocido que los estudios genéticos han sugerido, pero nunca confirmado. Así que la pregunta queda en el aire, pero sin duda mantendrá a la comunidad científica en vilo. Espectacular. Lingotes romanos en Cullera, un tesoro con alcance internacional. Se han descubierto lingotes de plomo que datan de la época romana en Cullera, comunidad valenciana. Encontrados en una excavación arqueológica, estos lingotes son de gran relevancia tanto histórica como económica. Pesarían alrededor de 50 kilos cada uno y tienen una forma rectangular. Se cree que la zona donde se encontraron era un centro de producción de plomo en la antigüedad y los lingotes podrían haber servido como moneda o para fabricar objetos diversos como tuberías y ollas. Y aunque el plomo es un material tóxico con potenciales efectos negativos en la salud humana, los expertos están tomando medidas para preservar los lingotes y garantizar su seguridad. Este hallazgo no solo arroja luz sobre las actividades económicas de la época romana en España, sino que también plantea cuestiones sobre el manejo y la conservación de artefactos antiguos peligrosos. Descubren ídolo cruciforme de 3.000 años antes de Cristo en Bedmar. Arqueólogos han encontrado un ídolo cruciforme en perfecto estado de conservación en la cueva del nacimiento del río Cuadros en Bedmar, Jaén. Datado en el tercer milenio antes de Cristo, es el primer ídolo de este tipo hallado en la provincia. Realizado en una piedra aún no identificada y perteneciente a la época calcolítica antigua, el ídolo añade un capítulo nuevo a la historia arqueológica de la región. Además, el lugar de descubrimiento alberga un enterramiento humano colectivo de la edad del cobre, con al menos 13 individuos identificados. Las dataciones por radiocarbono sitúan el hallazgo en hace aproximadamente 4.900 años. Este descubrimiento no solo es significativo desde el punto de vista científico, sino que también fortalece el atractivo cultural y turístico de esta zona. Este emocionante hallazgo abre la puerta a más exploraciones y potencialmente a nuevos descubrimientos que podrían redefinir nuestra comprensión del pasado. Mujeres, diosas y cerámica fenicia, redefiniendo la edad del hierro en la península ibérica. ¿Quieres desentrañar los misterios de la edad del hierro en la península ibérica? Pues investigadores de la Universidad y Ayuntamiento de Salamanca han hecho descubrimientos sorprendentes en el cerro de San Vicente, que están redefiniendo la historia. Primero, las mujeres de aquel entonces no eran simples espectadoras, eran embajadoras culturales, transmitiendo tradiciones y sabiduría entre comunidades. Segundo, se halló un santuario a la diosa Ator Astarte, lo que desafía la idea de que las sociedades ibéricas eran aisladas. Y tercero, la presencia de cerámica fenicia demuestra que los habitantes de la época eran parte de una amplia red de intercambio cultural en el Mediterráneo Oriental. Por tanto, estos hallazgos revelan una edad del hierro rica en diversidad, conectividad e intriga. Un evento de frío extremo acabó con los primeros pobladores de la península ibérica. Un reciente estudio paleoclimático está redefiniendo lo que sabemos sobre los primeros pobladores de la península ibérica y su lucha contra los cambios climáticos extremos. Basándose en núcleos de sedimentos marinos cerca de Lisboa, el estudio revela que un evento de frío extremo hace 1,1 millones de años podría haber diezmado a estas comunidades. Las conchas fósiles de foraminíferos en estos sedimentos actúan como cápsulas del tiempo, mostrando cómo esta glaciación perturbó la circulación de vuelco meridional del Atlántico, el AMOC, una red de corrientes importantísimas oceánicas que son clave para el clima global. Este descubrimiento recalca la vulnerabilidad humana ante cambios climáticos extremos y está reconfigurando nuestra comprensión de cómo estos eventos pueden afectar a civilizaciones enteras. ¿Marisqueaban las poblaciones neandertales? Según recientes hallazgos arqueológicos, se ha podido ver que los neandertales, a menudo considerados como poco sofisticados en su dieta, en realidad disfrutaban y mucho de los tesoros del mar. Así, en yacimientos como Bajondillo en Málaga y los aviones en Murcia, muestran que su dieta incluía más que solo carne terrestre. En Figueira, Brava, Portugal, se han encontrado restos de peces, cangrejos e incluso delfines y focas. Más allá de esta variedad, la Fundación Pararc financia investigaciones que emplean análisis isotópicos en conchas para determinar la temporada en que los neandertales recolectaban estos mariscos. Y si se confirma que escogían el mejor momento para maximizar sus capturas, estaríamos frente a una planificación alimentaria avanzada. Así que la próxima vez que disfrutes de marisco, considera que un neandertal podría haber sido el compañero ideal para compartir ese manjar. Estos descubrimientos están cambiando cómo vemos a nuestros primos lejanos y nos hacen preguntarnos qué más aprenderemos sobre ellos en el futuro. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguidnos en las redes sociales de la Fundación Parar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionparar.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.